Quizás sea más fácil, miren que increíble, quizás sea más fácil en su momento la votación por el acuerdo con el FMI que el presupuesto en sí. Por la sola mención o por el solo recuerdo de que la deuda fue generada en el gobierno de la principal oposición. Sí, existen dos tipos de acuerdos con el FMI, esto lo dicen todos los economistas, los malos y los peores, básicamente. Así todo, el peor de los acuerdos que pueda alcanzar Argentina con el FMI va a ser mejor que el acuerdo firmado por Mauricio Macri, que es absolutamente impagable, por eso a mí también me parece que la estrategia del gobierno de post crisis del presupuesto en el Congreso, post fracaso de aprobación del presupuesto, reconducir la discusión pública hacia el FMI, es decir, vincular la actitud de la oposición sobre un proyecto que es el presupuesto, que no traía nada involucrado al FMI, de hecho no había destinado ni una sola partida para pagar al FMI este año, vincularlo diciendo, bueno, ustedes me van a dar esta crisis económica, pero yo voy y de acuerdo allá, ahí es donde lo que busca es instalar, digamos, posicionar a Juntos por el Cambio en el punto del conflicto. ¿Por qué? Porque la fuerza política responsable del acuerdo que la Argentina está negociando es la misma fuerza política que hoy votó en contra del presupuesto. Vamos a lo que sucedió en la votación del presupuesto. Alrededor de las 10 de la mañana fue el momento en el cual empezó a hablar Máximo Kirchner. En ese momento, ¿cuál era la sensación? Todavía no se había votado, claro. ¿Cuál era la sensación al momento de generar la votación? Para mí hay un punto de conflicto un rato antes, cerca de las 8 y cuarto de la mañana, cuando llega Gabriel Catopois, el ministro de Obras Públicas, a la Cámara de Deputados, con un mandato que transmite a Máximo Kirchner, a Sergio Massa, que le transmiten a los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, que le dicen, tenemos un mandato del presidente Alberto Fernández, para votar un cuarto intermedio hoy, continuar la sesión el martes y que el lunes venga el ministro Martín Guzmán a responder las cuestiones que ustedes quieran y a revisar los artículos que quieran. Guzmán ya estuvo en el Parlamento. Fue previo a las 50 modificaciones. Previo a las 50 modificaciones, que muchas de esas modificaciones, hay que decirles, no son todas pedidas por Juntos por el Cambio. Hay muchas de los propios gobernadores peronistas, incorporación de algunas obras, etc. Cuando Juntos por el Cambio se aparta eso y se encierran en el Salón de Elia Parodia, de la planta baja, del primer piso de la Cámara de Deputados, ponen esto en consideración, empieza a surgir muchas internas en lo que estaban. Lala decía, no, de ninguna manera vamos a hacerlo, vamos a votar y lo vamos a hacer perder. Los que decían, bueno, no, si bien el propio Poder Ejecutivo, con una propuesta de cuarto intermedio, que es lo que nosotros venimos pidiendo, no podemos votar en contra. En el medio había, hoy me dijeron algo, si Carrió hubiese sido diputada hoy, estallaba el bloque. Porque lo que sentían en la coalición cívica, de hecho vos fijate que uno de los voceros, uno de los presidentes del bloque que plantea la posibilidad de aprobar el pase a comisiones y demorar la aprobación del presupuesto, Juan Manuel López, que es el presidente del bloque de la coalición cívica. ¿Por qué? Porque lo que sospechaba Carrió era que Mario Negri y Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO y la UCR, estaban negociando con el Frente de Todos la obtención de sus diputados. Básicamente decía, bueno, si vos me das esto, esto, esto y esto, yo hago que la coalición cívica se abstenca. Es decir, que el costo político de lograr que el presupuesto salga, lo pague Carrió. Por eso me decían que menos mal que Carrió no era diputado de hoy, porque podría haber sido un incendio. Lo que pasó es que después de esa reunión salen con un presunto, o al menos lo expresan después, con un mandato de, bueno, les vamos a habilitar el pase a comisiones. La primera que lo hace es Graciela Camaño, que conduce a un interbloque de ocho diputados. Ya con esos, con que esos ocho voten a favor de que el presupuesto vuelva a comisiones y se pase todo para la semana que viene, le alcanzaba. Lo que pasa es que habla Camaño, dice eso, y después empiezan los discursos de Juntos por el Cambio, mucho más encendidos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Ritondo y Negri? Y Rodrigo de Loredo. Vamos a escuchar algunos de ellos. Seguramente también en esta edición esté el momento en el cual habla Máximo Kirchner y ahora le preguntaremos más sobre esos momentos que fueron generando, primero muchísimas rispideces y después el rechazo del presupuesto. No se confundan. Nadie le quiere negar el presupuesto al oficialismo. Pero el oficialismo tiene que partir de que no tienen el número, de que la sociedad se expidió, que los dejó en un lugar en donde tienen que consensuar, en donde tienen que buscar acuerdos. ¿Saben lo que significa quórum? ¿Saben lo que es el quórum? El quórum es el acuerdo. Y para acordar hay que bajarse del pedestal y hay que valorar la opinión del otro. No se valoró la opinión de nadie. Vinieron un viernes a los sopapos. El lunes, martes, miércoles, jueves, estamos acá. Habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención, que me llama poderosamente la atención el comportamiento que está teniendo. Un ex ministro del Interior también, y no de tres gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron a este país en 44 mil millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Yo los escuché. Aprendan a escuchar. 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 Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar. No va a acompañar que vuelva a la comisión. ¿Sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro. Entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la ciudad de Buenos Aires nunca el kinerismo nos votó un presupuesto. En la provincia de Buenos Aires nunca nos votó un presupuesto. Y en el gobierno de Mauricio Macri nunca nos votaron un presupuesto. Si quieren gobernar, dialoguen. No lo digan en la campaña. Porque cuando ganan no dialogan. Y cuando pierden, tampoco. Gracias, diputado. Ayer una de las acusaciones de la oposición era que el gobierno, era que el oficialismo no quería votar este presupuesto, Nicolás. Hoy fue, estuvo marcado, estuvo acusado, Máximo Kirchner, de haber hablado a Drede justamente con ese objetivo. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que si se rompe un acuerdo parlamentario por un discurso, es grave. Y si sostienen esto, no es el discurso el disparador, sino que no iban a acompañar de ninguna manera el discurso con acusas, es doblemente grave. A ver, para mí lo que hay que tener en cuenta... Si se vota en contra de un presupuesto, porque alguien habló antes, algo falla. Es muy liviano todo. Hay cosas para mí para destacar. Recordá que yo el martes de la semana te dije, el presupuesto tiene 132 votos en contra. El número que tienen que quebrar es ese. ¿Cuántos votos en contra tuvo el presupuesto? 132. Y esto lo venimos diciendo siempre. La apuesta a quebrar a Juntos por el Cambio fracasa. Porque esta idea de que hay halcones y palomas, que hay negociadores, que los diputados del gobernador, que esto y lo otro, efectivamente, cuando llegan los temas importantes, se mantienen un bloque muy unido. Y eso, para mí, hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa a tener en cuenta, y que a mí me parece que sí tiene que ver con el discurso de Máximo Kirchner, es que esta idea de, posterguémoslo para la semana que viene, para la otra, es que este presupuesto, Juntos por el Cambio, no lo iba a votar nunca. Claro. Ni hoy, ni mañana, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Porque los cambios que piden el presupuesto son inaceptables para el gobierno. Porque el gobierno necesita una cantidad de recursos para afrontar el gasto público que va a recaudar el año que viene, que Juntos por el Cambio lo quiere sacar, porque quiere sacar la prórroga de un montón de impuestos que necesita el Estado para poder recaudar. La sensación quizás también pueda ser otra, ¿no? Quienes están hoy ponen palos en la rueda, quienes ponían palos en la rueda, quienes estaban antes ahora son los que ponen palos en la rueda. Estamos a 20 años de. Sí. A 20 años de. Entre otras cosas, estamos a 20 años de. El peor momento del clima de antipolítica. Todo esto ayuda a que vuelva la antipolítica. Cuando sabemos que de la única forma que mejora un país, que se recupera una sociedad, es desde la política. A esta altura, ¿quién puede creer que solamente un partido político va a mejorar a la Argentina? No. Que solamente una persona va a mejorar a la Argentina. Yo entiendo que a veces pecamos de solemne, ¿no? Con el periodismo decimos, no, que no haya grieta. Tiene que haber, mientras haya diferencias políticas, habrá políticas. Pero mientras haya diferencias que no pueden acelerar la puesta en marcha de un país, será imposible. Sí. Yo imagino que ver a 257 personas reunidas 20 horas para que después no pase nada, absolutamente nada, no es lo más estimulante en favor de la gestión política de cara a la población. Pero digo, más allá de eso, me parece que hay sectores políticos hoy que tienen una responsabilidad que me parece que están desoyendo. Que juntos por el cambio, digamos, no habilite de ninguna manera, que se abroquele contra un presupuesto que puede tener sus fallas, que puede tener previsiones macroeconómicas demasiado optimistas, podemos decirlo de alguna manera. Y de septiembre también. 33 de inflación es una proyección muy optimista. Sí, pero vos fijate que lo que termina pasando, porque vos tenés dos lecturas sobre lo que pasó, una administrativa y una política. La política la sabemos, el Frente de Todos fue a la Cámara de Diputados, debutó en un nuevo Congreso y sufrió una derrota aplastante. Esa es la política. Ahora, en términos administrativos, el gobierno va a tener una barrabasada de recursos el año que viene para administrar de la forma que quiera con esto, con la lapicera del jefe de gabinete, Juan Manzur, porque lo que se hace con la reconducción del presupuesto 2021 es, digamos, se replican las cifras previstas en 2021. Todo lo que se recaude por encima de eso queda en la administración del Poder Ejecutivo para gastarlo de la forma que más le convenga.